¡Suscríbete al canal! El Real Madrid que a mí me gustaría para afrontar todos los retos, todos los objetivos y todas las competiciones que sean posibles para ganarlas Así que atentos y anticipo, si este vídeo tiene muchísimo apoyo, haré lo mismo con el FC Barcelona Es decir, no pondré lo que me gustaría a mí, porque evidentemente yo no soy del Barça Y pues no puedo decir, me gustaría tal, me gustaría cual, no, porque si el Barça ficha bien, a mí como madridista me fastidia Pero sí que haré una plantilla de lo que mejor le podría convenir al Barça No que me gusta a mí, sino lo mejor que le podría convenir Así que señores, apoyad ya desde ya este vídeo Muchos me gustan, muchos likes Y por supuesto, suscríbete, si todavía no lo estás, eh, para no perderte ningún vídeo más Y no te pierdas más plantillas y alineaciones Nos vamos a la pizarra Por cierto Ahí tengo la taza de mi desayuno y ni siquiera la he quitado, ¿vale? Soy un cerdo En fin, señoras y señores, vamos a empezar por la portería Espero que os gusten este tipo de vídeos Lo hago con toda mi ilusión Me encanta hacer plantillas, imaginarme como si estuviese jugando en el FIFA, vamos, eh Pero realmente he intentado hacerlo lo más realista que he podido, eh No es cuestión, ah, mira, voy a fichar a Salah y luego a Sterling y luego a Sané Y luego pues voy a fichar al tío de mi pueblo que puede jugar en el Real Madrid No, tranquilos Es una plantilla, evidentemente, con rumores y que podrían venir, eh También, obviamente, evidentemente, he hecho unas cuantas salidas para que esas entradas también pudieran venir, ¿no? Vamos a empezar, ¿vale? Por la portería Cuidado Courtois y Keylor Yo me quedo con esta pareja de porteros Eh, ¿quién es el titular? El que mejore en forma este Yo soy más de Keylor Navas, evidentemente Porque me ha parecido un portero que siempre ha rendido muy bien y nos ha dado títulos incluso Y... y Courtois, pues bueno, es muy bueno Sí que es verdad que yo me esperaba algo más de él por el nombre que tiene, por el cartel que lleva a las espaldas Pero los dos son buenos porteros, el que rinda mejor No hay mejor un equipo que tener dos grandes porteros como la temporada pasada tuvo también incluso el Barça Con Ter Stegen y Zilesen O sea que Zilesen, eh, pues ha ido a Valencia Neto es un buen portero aún así Así que dos porteros es primordial Se te lesiona un portero Y si tienes uno malo estás jodido Y aún así, pues para dosificar Y yo que sé que uno juega de Champions Liga, Copa, eh No está mal Para mí, a mí me gusta Sigamos ya con la defensa Mendy Nuevo fichaje del Real Madrid Y Marcelo Evidentemente Marcelo va a seguir con Zidane sí o sí Entonces yo lo plasmo aquí Eh... y bueno, yo obviamente y evidentemente a Mendy lo pongo como titular A día de hoy ¿Por qué? Porque Marcelo, en mi opinión, no debe de comenzar de titular por lo que ha demostrado la temporada pasada Sí que es verdad que no sabemos cómo Mendy puede jugar en este Real Madrid Pero yo no comenzaría con Marcelo Yo comenzaría con Mendy Si Mendy no funciona Venga, ve saliendo tú Marcelo A ver si puedes traer un mejor rendimiento Que no Que te rasca los huevos como la temporada pasada Pues venga, Mendy Y a sacar lo mejor de él Que no es malo el chaval, eh Puede que en la presentación No se va a dar dos toques seguidos, eh Pero a mí lo que me importa es lo que plasma en el campo, eh No haciendo toquecitos, eh Que luego hay gente que hace freestyle, eh, por un tubo, eh Que gana los campeonatos de Red Bull Y luego jugando a fútbol, pues son unos mantas, ¿no? Sigamos Carvajal Con Odriozola, eh Buena pareja de laterales derechos Ninguna duda Vamos por la parte de los centrales Tenemos a Varane Tenemos a Eder Militao El que se mareó ayer Pobrecito, eh Tenemos a Sergio Ramos como capitán Y tenemos un nuevo fichaje Mario Hermoso Lo supliría por Nacho, la verdad Sé que Nacho nos ha dado temporadas muy buenas La última menos buena Pero algo de frescura Algo de juventud, ¿no? Y Mario Hermoso yo creo que podría darnos Esa frescura, ¿no? Junto a Eder también Bueno, Varane también es joven Pero no sé Mario Hermoso me gusta mucho, la verdad Y el Madrid pues lo podría conseguir Muy fácil, ¿no? Vamos a por el pivote Cuidado Casemiro en el pivote Con un suplente Ya que ahora mismo solamente tenemos un pivote Y eso es un error El Madrid tiene que fichar un pivote Sí o sí Es una posición muy necesaria e importante Yo ficho a Wilmar Barrios Wilmar Barrios Pivote de Colombia Me iluminó y me fascinó La Copa América que hizo Me parece un pivote extraordinario Y a mí me gustó muchísimo No sé qué pensáis vosotros No creo que podría salir muy caro tampoco Pero me parece brutal este jugador Sigamos ya con la medular Cross evidentemente Con la renovación Valverde Que me pareció que hizo Una buena Copa América también La otra parte Modic evidentemente Con la renovación E incluso que está ahí aquí en el Real Madrid Eso es algo realista Y aquí un fichaje Pogba Es de lo que más se habla en el Real Madrid Paul Pogba Y yo realmente me gustaría que viniera Porque sí que es verdad que A ver, en disciplina pues carece un poco Hay veces que se le va un poco la olla Pero realmente futbolísticamente hablando Creo que le podría aportar bastante A este Real Madrid Y claro Podría ser uno de los hombres Que le podría quitar realmente Una posición a Cross Y a Modric Porque si me traen a Fabián Me dejan a Ceballos O me traen Yo que sé A otro jugador Que prometa mucho Y que sea buonecito Vamos a ver la misma medula de siempre Casimiro Modric Cross Sin embargo Si viene Pogba O viene Eriksen También Que es una buena opción Estos sí que podrían ser Titulares indiscutibles Y quitarle el puesto O a Cross O a Modric Y yo creo que Pogba Aparte de aportarle músculo Aportaría pases Asistencias Aportaría goles Potencia A mí creo que Pogba Le podría ofrecer Futbolísticamente Hablando cosas muy buenas Al Real Madrid Así que aquí viene Mi fichaje Uno de los fichajes estrellas Que le faltan por hacer Al Real Madrid Sigamos ya por la parte de adelante Cuidado Aquí se acerca lo bueno Eden Hazard Fichaje estrella Del Real Madrid Con Rodrigo Coes Yo me lo quedo A Rodrigo Yo me lo quedo Yo me lo quedo Porque Lo he visto jugar Unos cuantos partidos Con La Liga de Brasil Y a mí pues Es un tío Es un Si realmente incluso Amigos brasileños Me dicen que Rodrigo Es mejor que Vinicius Será por algo Y yo creo que Rodrigo Puede aportar cosas muy buenas La verdad Y no cederlo al Castilla Y matarlo al Castilla Como hicieron con Vinicius Que realmente Ya servía para el primer equipo Lo tenían matado En el Castilla A lo menos que haga la pretemporada Con el Real Madrid Y veremos a ver que pasa Si lo vemos en un mal rendimiento Pues mira Vete un tiempito al Castilla Recupera un poco de forma Recupera un poco de De experiencia Y luego vuelva a subir Y ir a lo mejor de De ti En la otra banda Yo pongo a Jadon Sancho Nuevo fichaje Nuevo fichaje Evidentemente Bailey Lucas Vázquez A la calle A la calle Jadon Sancho me parece un jugador Impresionante Me gusta mucho Cuando yo lo he visto jugar Es un jugador joven Es un jugador muy desequilibrante Un puñal por la banda derecha Te podría nombrar a otros cracks Como Salah Sterling Entre otros Pero es muy complicado Que venga un crack De estas características Al Real Madrid Así que te pongo un Un crack Que bueno Que es joven Que tampoco creo que cueste 200 millones Y Jadon Sancho Es una buena opción También me parecería Una buena opción La de Ziyech Lo digo así de claro Y En la misma también Vinicius Obviamente yo me lo quedo Y sigo contando con él Que salga el que mejor esté Evidentemente Hay que dosificar También Algún partido que otro También el tema de elecciones Es importante tener Una plantilla competitiva Bastante extensa Y luego ya arriba Que tampoco es muy extensa La mía Y luego ya arriba Delante de los centros Evidentemente Benzema Que es el hijo Y mano derecha De Florentino Pérez Y Luka Jovic Delanteros Centro Luka Jovic Nuevo fichaje Del Real Madrid Y para completar un poco Un jugador Muy polivalente Que actualmente está En el Real Madrid Y que Zidane lo considera Intransferible Y lo veo bien Porque cuando está bien Este señor Me parece un jugadorazo Es Marco Asensio Que puede jugar en media punta Puede jugar en la izquierda En la derecha Incluso de falso 9 Yo me lo quedaría Momentáneamente Pero eso sí Y alternando un poco Que salga que mejor esté Etcétera Así que esta es Mi plantilla Para el Real Madrid Temporada 2019 2020 No sé que os parecerá A vosotros Keylor Courtois Mendy Marcelo Sergio Ramos Hermoso Varane Eder Militao Carvajal Odriozola Casemiro Wilmar Barrios Kroos Valverde Modich Pogba Asensio Hazard Rodrigo Guish Jadon Sancho Vinicius Benzema Jovic A mí esta plantilla Me mola mucho A mí esta plantilla Me mola mucho La verdad Me mola bastante Me mola bastante Siempre y cuando Lo digo Los que son superdes También tengan minutos No que estén Defenestradísimos Y haya un once Único Que sean los mismos De los del año pasado Quiero garantías Quiero garantías Así que señores Me podéis dejar escrito En los comentarios Que os parece Este Real Madrid Y si queréis Que haga lo mismo Con el Barça De lo que le podría convenir Mejor Apoyad fuerte A este vídeo Con un buen me gusta Y por supuesto Suscribiros Suscribiros Para no perderos Ningún solo vídeo más Muchas gracias Por el apoyo Me podéis seguir por último En mis redes sociales JKC Life Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao